La comunidad cultural que se da cita a la Feria Internacional del Libro se muestra escéptica de cómo será la actuar de Enrique Peña Nieto, quien presentó su gabinete y este sábado tomará protesta como presidente de la República. Sin lugar a dudas no se trata del nuevo PRI, son hombres viejísimos, salvo Videgaray, que es de la gente cercana a Peña Nieto, pero la lógica en la cual llega también es una lógica muy vieja, yo creo que no hay un nuevo PRI. No, Enrique Peña Nieto no es un hombre culto ni necesita hacerlo, lo que necesita es tener sensibilidad política para entender la importancia de la cultura, eso es lo que yo espero de él y me parece que los periodistas tienen la suficiente experiencia como para empujarlo a hacer un buen trabajo político en favor de la cultura.